Bienvenida. Buenos días, agradece la invitación al Pueblos Noticias, Iván, Ivón también, gracias. Ministra, en estos últimos días hemos escuchado nuevamente amenazas del Colegio Médico, particularmente de La Paz, de iniciar un paro, de que no se están cumpliendo los acuerdos que se han hecho en enero. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Ministra, por favor? Sobre todo para el público, la gente que cuando anuncian paro se pone susceptible. Sí, yo creo que deberían recapacitar y creo que la primera muestra de que han identificado que no tendría justificación alguna su paro fue la cancelación del paro del día jueves. Lo habían anunciado hace una semana que sí va a ser paro y después de una asamblea lo cancelaron porque realmente hay evidencias de que los acuerdos que se llegaron en enero se están cumpliendo. Varios de los puntos, los más álgidos, se han dado cumplimiento en varias mesas de trabajo con el sector médico, sobre todo con el Colegio Médico Nacional, pero con una acción yo considero aislada de la Departamental de La Paz porque no ha habido ninguna amenaza de parte del Colegio Médico Nacional, lo cual nosotros saludamos a la dirigencia nacional del Colegio Médico por la coherencia con la que han evaluado todos los avances del cumplimiento de los acuerdos. En primer lugar, se abrogó no solo el artículo 205 que hizo la Asamblea Legislativa Plurinacional, se abrogó todo el Código Penal. En segundo lugar, se han abrogado los decretos que creaban la Autoridad de Fiscalización de Salud 3091 y la 3385 y además de eso, la 3092. También hubo un cumplimiento en la abrogación de los decretos. Otro punto cumplido. Y el otro que era crear una nueva autoridad de fiscalización de la seguridad social, solo de la seguridad social porque ellos en sus demandas exigían no fiscalizar desde una autoridad al subsector público y al subsector privado de salud. Por eso hubo un paro igual prolongado. Y también se establecieron mesas de trabajo con el ente médico, no solo con el Colegio Médico que participó desde el Nacional hasta la Departamental de la Paz en persona en las comisiones, el doctor Larrea, como presidente de la Departamental del Colegio de la Paz, sino también otros sectores de la seguridad social participaron con actas de acuerdo, etc. Ahora bien, la seguridad social también tiene otros sectores involucrados y entre ellos está la Central Obrera Boliviana. Entonces nosotros como gobierno nacional, pero sobre todo también desde el Ministerio de Salud, decidimos de que también tenía que ser consensuado este decreto supremo o este proyecto de decreto supremo con la Central Obrera Boliviana. Tal cual fue que incluso el tema se tocó, se debatió en la Comisión Social de las Negociaciones con la COP en el mes de abril, antes del primero de mayo. Y tal cual, se llegó un acuerdo y ya a mitades de mayo ya está la autoridad con su decreto supremo consensuado con la COP, con la Central Obrera Boliviana y con los entes médicos aprobado el decreto. Es decir, ya hay decreto supremo, ya hay autoridad de fiscalización sólo de la seguridad social, cuál fue su demanda. Entonces, consideramos que los justificativos que ponían para hacer un paro aquí en La Paz el día jueves porque hubo incumplimiento, etc. eran totalmente jalados, tironeados, sin ninguna base que iban a castigar a la gente que no tiene nada que ver. El gobierno está cumpliendo, ha cumplido y está cumpliendo con todos los acuerdos. Incluso con el tema de acordado de los descuentos, también con las reposiciones, entre otros. Entonces, considero que no hay justificación alguna para hacer el paro, reiterando que se han derogado, abrogado decretos, leyes, e incluso se ha aprobado ya un nuevo decreto. Pero que el Colegio Médico de La Paz debe comprender algo. Que la Central Obrera Boliviana y sus organizaciones, que son parte, la mayoría, obreros, mineros, entre otros, asalariados, afiliados a la Caja Nacional, a las otras cajas, y nosotros no podemos negar el derecho que también nos han solicitado como COP para socializar ese anteproyecto de decreto que buscaba crear una autoridad que fiscalice a la seguridad social a las cajas. Eso también debe comprender el Colegio Médico de La Paz. Y yo por eso vuelvo a saludar la predisposición del Colegio Médico Nacional, que entendió de manera cabal la predisposición que también tenemos desde el gobierno y la obligación también que tenemos de consensuar este proyecto de decreto con el sector obrero. Entonces, ese es el resumen de todo el cumplimiento que ha sido dando a los acuerdos de enero. No ha habido en ningún momento descuido, ni ha habido en ningún momento incumplimiento. Más bien consideramos que se han cumplido las cosas que se pueden cumplir rápidas bien. Y las que se debían consensuar en la elaboración de un decreto han ido trabajándose en comisiones, en mesas, en debates, etc. con todos los sectores, tal cual y está el decreto aprobado, consensuado con ambos. El sector de profesionales como así también el sector obrero. Ministra, ahora en cuanto se refiere a la autoridad de fiscalización, porque si bien la gente escucha aquellas amenazas de marchas, de movilizaciones, de paros y demás, la gente, la población asegurada, ministra, también quiere saber si esta autoridad va a hacer el seguimiento porque de que han habido irregularidades y se las ha denunciado equipos de seguridad social que estaban en clínicas privadas, insumos que podían bien beneficiar a la población asegurada, se han ido a privados, esa autoridad va a hacer el seguimiento porque también le interesa a la población saber ese tema. Tiene que, tiene que. Claro que ya la nueva autoridad está limitada solo a la seguridad social, es decir que la actual autoridad no podría solicitar informes directos a establecimientos de salud que sean de hospitales públicos, que dependan de gobernaciones o municipios y tampoco a privados, que esa era la idea del gobierno central, pero por lo que hubo paro. Entonces, la actual autoridad tiene la función de fiscalizar, de regular, de controlar todas las funciones que hace la seguridad social en su conjunto y obviamente entre eso también tiene que controlar hartas irregularidades que suceden en la seguridad social. Los últimos que se están investigando es el tráfico de pacientes, mal uso de bienes, incluso y ahí quiero decirlo con mucha pena y mucha sinceridad entre público y seguridad social y privado, entre los tres subsectores, en servicios de oncología, con algunos profesionales lamentablemente involucrados que están siendo investigados, ¿no? Pero tiene que hacer la investigación en los últimos meses. Bueno, cuando se designó a los nuevos gerentes de las cajas, sobre todo la caja petrolera y la caja nacional, que son las más grandes, se les dio la instructiva de que ellos en el marco de sus competencias internas, como son descentralizadas y autónomas, tienen que controlar que no haya irregularidades en el ámbito de mal uso de bienes, tráfico de pacientes a instituciones privadas, tráfico de insumos, medicamentos hacia otros, hurto, robo de equipos hacia privados comprados con recursos de la seguridad social. Y uno de los últimos, por ejemplo, monitores de signos vitales y otros equipamientos de unidades de terapia de la caja han sido encontrados en clínicas privadas, ¿no? Lo que se han iniciado los procesos penales desde las gerencias, como corresponde, y tienen que hacer con sus propias unidades de transparencia, pero, o sea, cada vez va saltando algo nuevo. Y la autoridad de fiscalización recién creada tiene también que coadyuvar y contribuir a garantizar, primero, procedimientos que puedan contribuir a las cajas, a los gerentes de las cajas, a acelerar cualquier proceso de investigación, pero además otros trámites que ya son, entre lo administrativo, etc., normales y cotidianos entre cada caja de la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, afiliaciones, desafiliaciones, entre otros, ¿no? Asignaciones familiares. O sea, la seguridad social es un mundo muy grande, no solo vinculado a los servicios de salud, sino también a otros rubros, ¿no? Entonces, todas esas funciones va a tener la autoridad, pero lo que quisiéramos realmente es que se pueda tener servicios en la Caja Nacional de Salud, que es la más grande, y en otras cajas, con un amplio panorama transparente, ¿no? Que esa también es la necesidad y el deseo, porque es muy común encontrar pacientes y las quejas, si me programaron mi laboratorio de aquí a dos semanas, mi ecografía de aquí a dos meses, mi operación a tres meses, pero si vemos que los equipos son comprados con recursos de la institución de la seguridad social, pero se los pasan y se los encuentran en la clínica privada, o si realmente vemos que se están usando, y esto ha pasado también en el público, y estamos metiéndonos como Ministerio de Salud en el hospital de clínicas por denuncias de pacientes, ni siquiera denuncias por controles internos, pero pacientes que han denunciado que pagan en el privado, pero se atienden y los servicios se les presta en establecimientos, con insumos, con equipos que son del público, y lo mismo pasa en la seguridad social, en el último caso que estamos investigando, por un supuesto mal uso de bienes y un supuesto tráfico de los pacientes, entre privado, público y seguridad social en el hospital obrero, usando los bienes de las instituciones. Claro, si se va a usar y si se va a destinar esos espacios para los pacientes, pero con beneficio al privado, obviamente el paciente que no paga nada porque es su derecho, va a esperar dos semanas, tres semanas, hasta tres meses, ¿no? Entonces no solo es el tema de ir ampliando servicios, de ir construyendo más hospitales, más hospitales, sino también de hacer un uso transparente y eficiente de los recursos que ya se cuentan en cada uno de los hospitales, y eso tiene que ir acompañado de un buen proceso de control, de regulación y de fiscalización, ¿no? Bueno, son temas muy dolorosos para los pacientes, los cuales estamos también tomando las acciones, y la nueva autoridad tiene esa misión, definitivamente tiene esa misión, pero bueno, es una autoridad nueva, así que ahora tiene que nacer al 100%, ¿no? Ahora, Ministra, ¿de qué es la tuición de ese control que se tiene que hacer? ¿Exclusivamente de la autoridad de fiscalización, en este caso de los seguros, en su designación? ¿O también tienen que ver las gobernaciones, tienen que ver los municipios? ¿Cuáles son las responsabilidades a la hora de hacer estas evaluaciones, y como alguien diría, de ponerle el cascabel al gato, porque no son nuevas? Ya se viene denunciando desde hace tiempo este tipo de hechos, Ministra, sobre todo este tráfico, ¿no?, de lo público a lo privado, de que yo escuchaba incluso en una sala de oncología, que les cobraban por un servicio, cuando en realidad el equipo no existía, y el paciente estaba pagando como si le hubieran hecho una radioterapia, por ejemplo. ¿De quién es la responsabilidad, o son de todos estos entes? Porque a veces los alcaldes no dicen nada, o los gobernadores, ¿cómo funciona? Rapidito quiero explicar, el Sistema Nacional de Salud tiene tres subsectores. El subsector de la seguridad social, que todas las cajas son autónomas. Cada caja tiene una administración en la parte financiera, técnica, autónoma. Claro, hay leyes nacionales en cuanto a los servicios de salud a las que se rigen, pero sus administraciones son autónomas. Cada nacional es autónoma, es decir, la Ministra no le puede instruir al gerente a hacer algo, ni el Ministerio de Salud, pero son autónomas. Esa es la seguridad social y viven con los recursos de los aportes patronales. Está el subsector público, que son hospitales como el Clínicas, el Hospital de la Mujer, no sé, el Hospital de Cotaúma, entre otros, que ese es del municipio, que dependen según el nivel de atención de las gobernaciones y municipios. Todo el complejo hospitalario de Miraflores, por ejemplo, es dependencia de la Gobernación de La Paz, Gobierno Autónomo de La Paz. Es decir, son hospitales autónomos del Gobierno Departamental de La Paz, presidido por Patsy. Hospitales de segundo nivel, primer nivel, dentro de la jurisdicción de La Paz, son responsabilidad del municipio presidido por Revilla, digamos. O así el Hospital Corea del Alto, el Hospital Los Andes del Alto, dependen del municipio, en la parte administrativa, compren medicamentos, insumos, entre otros, por la ley marca autonomía, solo de la alcaldesa Chapetón y su municipio. O sea, cuando faltan medicamentos en el alto, es una responsabilidad de la alcaldesa Soledad Chopetán, que alguna vez denunciaron los pacientes. Sí, exclusiva. Es una competencia exclusiva. Cuando falta un medicamento, un insumo en el complejo Miraflores, por ejemplo, es competencia exclusiva de la Gobernación de La Paz, ¿no? Porque así establece la ley marca autonomías. Y el subsector privado con sus características, ¿no? Entonces, es importante aclarar esto para entender el modo de funcionamiento del sistema de salud. Nosotros como Ministerio de Salud creemos que es un sistema hiperfragmentado. Y eso genera... Muchas cabezas, ¿no? Muchas cabezas, mucho desorden, poco control. Y esas acciones que suceden, ¿no? Como lo que mencionabas, ¿no? Cosas irregulares en muchos casos. Pero que no son todos, ¿no? Vamos a generalizar a todo el personal de salud. Pero esas administraciones y esos controles internos tienen que ser desde las entidades autónomas. Por ejemplo, si un hospital depende de la Gobernación de La Paz, la Gobernación puede ser a través del CEDES o a través de sus encargados con los directores de los hospitales. O lo mismo el municipio. Tienen que hacer un control permanente interno a través de sus unidades administrativas, etcétera, ¿no? O sea, hay un modo de articulación. Lo mismo en la seguridad social. Ahora, no hay que confundir de que la fiscalización y el control de cómo se administran los recursos, los bienes de cada hospital, que son públicos, incluidos los de la seguridad social, tienen que ser solo y exclusivamente fiscalizados por la nueva autoridad. No. También hay controles internos. Por ejemplo, cada caja tiene sus unidades de auditorías, cada caja tiene sus unidades de transparencia, cada caja también tiene sus jefes de servicios, sus directores de hospitales, etcétera, etcétera, sus administradores, que tienen que controlar. Por ejemplo, en cada hospital, por ejemplo, Hospital Obrero de La Paz, tiene su dirección, tiene sus administradores de la parte administrativa, ¿no? Sus administrativos, tienen sus jefes de activos, sus encargados de activos fijos, que son los que tienen todo el listado de los bienes que tiene cada hospital. Tienen que hacer el control permanente, el seguimiento, ¿no? Entonces, esto es importante, tener claridad de los niveles de responsabilidad, pero que además nos permitan no controlar desde que solo esté ahí, que es lo que en la caja no ha sucedido, se han encontrado equipos en clínicas privadas, que sería una gran irregularidad, sino también que el uso que se dé sea para lo que se ha adquirido, ¿no? Por ejemplo, de que el uso de un equipamiento que se ha adquirido para la atención, no sé, pues un ejemplo de anatomía patológica del Hospital Obrero, los equipos de anatomía patológica, sean para el uso gratuito según las prestaciones del asegurado de manera gratuita, y no para el beneficio de privados. Esas responsabilidades también son internas, desde los mandos intermedios hasta los jerárquicos, ¿no? Y bueno, son responsabilidades también descentralizadas, pero que tienen que realizarse. O sea, no podemos tener solo denuncias a través de los pacientes de que están cometiendo estas irregularidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un serio llamado a la atención a los principios éticos de que si voy a trabajar en un público, es para el beneficio de la población, ¿no? Según las normas vigentes, pero no puedo hacer mal uso de bienes del Estado, ¿no? Y que es donde se han aperturado varios procesos e investigaciones con la Félix CC, con las unidades de transparencia, las unidades jurídicas de las instituciones involucradas, ¿no? O sea, desde los hospitales, del público, de la seguridad social. Ministro, en los últimos días, la población ha recibido con alerta aquellos mensajes en diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales, como ya es acostumbrado, que decía que el gobierno le debe dinero al Complejo Miraflores, por ejemplo, y que estaría entrando en crisis. Entonces, la población va entrando en pánico también, porque la salud es uno de los aspectos más importantes de la población, ministra. ¿Cómo es este tema de la deuda competencia de quién? Si es del gobierno nacional. Usted nos dice que hay tuiciones que tiene la gobernación y la alcaldía también. ¿Cómo va ese tema de la deuda? Bueno, primero expliqué cómo se dividen los subsectores, ¿no? Entonces, ahora es importante aclarar los sistemas de financiamiento y de pago, ¿no? Dentro de la ley 475. Al ser los municipios encargados de segundos y primeros niveles y las gobernaciones del Complejo Miraflores, por ejemplo, el Ministerio de Salud no adeuda al Complejo Miraflores de manera directa, nunca adeudado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud no tiene competencia sobre las prestaciones a población entre los hospitales, ni de tercero, ni primer, ni segundo nivel. Por eso creemos que hay una excesiva fragmentación. Ahora, según la ley, hay un fondo compensatorio. Es decir, si un municipio ejecuta sus recursos y te pide más un fondo que compense un colchón financiero, el gobierno central puede dar recursos. Entonces, quien es la deudor oficial al Complejo de Miraflores es el municipio de La Paz, no el Ministerio de Salud ni el gobierno central al Complejo Miraflores. Entonces, es por eso que ya hace un mes yo en lo personal me reuní con los directores del Complejo. Aceleramos todos los trámites para darle ese colchón financiero al municipio y que el municipio le pague al Complejo Miraflores. Pero el municipio lo que tiene que tener claro, y se les ha explicado de manera muy clara, en informes técnicos, en notas, etcétera, perdón, remitidas, es que el municipio puede pagar sus deudas, no, o sea, no depende del colchón que le demos como ministerio, como gobierno central. Ellos pueden pagar con sus recursos de coparticipación. Y lo que no han hecho es pagarle al Complejo Miraflores con ningún recurso, contando a unos recursos a principio de año. Entonces, esa es, primero, la aclaración que hay que hacer, porque hay pagos inter de municipio al Complejo Miraflores. Entonces, eso es lo que se hizo, es por eso que nunca nosotros hemos pagado al Complejo Miraflores. Eso hay que tenerlo claro. Y este colchón que se da, no necesariamente tiene que ir para pagar deudas. Este colchón es para que el municipio pueda seguir dando prestaciones. Ahora, ellos dicen que se les ha deudado. Y claro, nosotros ya hemos hecho desembolsos al municipio de La Paz, a otros municipios lo hemos hecho, pero lo que queremos decir es que, como Ministerio de Salud, y al ser estos recursos del Fondo Compensatorio ComSalud, de ese colchón financiero para los municipios que ejecuten, tiene que ser bien designado, porque son recursos del Tesoro General de la Nación. Entonces, no es nomás pedir, deme tantos millones, porque eso es lo que me adeudaron. Entonces, nosotros como Ministerio de Salud pedimos informes. Ah, bueno, se han atendido tantos pacientes, con tantas prestaciones según la ley, y sí amerita darse tantos millones. 12 millones, por ejemplo, que es lo primero que hemos dado. Pero si piden 24, que ahora es el segundo colchón que vamos a dar al municipio, pero si tiene observaciones en el tipo de prestaciones que el municipio dio a la población, si tiene observaciones, no vamos a darles de manera directa, porque son recursos públicos. ¿Qué se observa? Ejemplo. Miren, nos hemos hecho un... ahorita memoria muy sencillo. Me voy a permitir cambiar el... sacar el nombre. Voy a dejarlo el nombre, pero no el apellido. ¿No? Este es el mismo paciente, Hilarión, ¿no? Que este es del mismo mes, me permito, es el mes de enero de este año, por el cual nos han pedido con salud. Acá, este es el día 26 de enero, 28 de enero, 29 de enero y 25, y este sería el mes de febrero. Estamos hablando de un paciente, de un solo paciente. Una sola persona, ¿no? De 81 años, que le corresponde por ser adulto mayor, masculino, y le han hecho las mismas prestaciones, pero sin buenas justificaciones técnicas. Este puede hasta ya... Son errores. No queremos decir que eso tenga responsabilidades, ni sea algo aún identificado como irregular. Ministra, cuando leemos ahí, porque la gente también lo está leyendo, endoscopía digestiva, dice, alta. Eso quiere decir que cada día, el 25, o el 26, 27, 28, 28, cada día le hicieron una endoscopía digestiva. Exacto. ¿Eso significa este informe? Lo que es prácticamente imposible. Si tú le haces una endoscopía digestiva alta, con fines de diagnóstico, con una ya está, le sacas, si tienes que sacar biopsia, le sacas y... Porque además es un método invasivo para el paciente. Y si tienes que hacer terapéutica, a lo mucho serán dos. Pero es muy... Es irregular. No quiero decir que es irregular, pero es un error. Es un error, lo cual tiene que ser aclarado, demostrado, si es que no hubo un error al escribir el nombre, etcétera, pero nos parece que cuatro veces la misma persona, en menos de tres semanas, tenga estas, ¿no? ¿Y eso genera un costo? Genera el costo. Y por estas prestaciones, el municipio de La Paz nos ha pedido recursos. Lo que nosotros consideramos, de que está bien, su derecho es pedir recursos, pero tienen que ser claros. Tienen que ser recursos pedidos por lo que realmente se ha hecho. Esto es observable. Esto es observable. Y no es que ha sido dejadez ni negligencia del gobierno central y del ministerio no hacer el pago inmediato de los recursos, pero al ser recursos del pueblo boliviano, del Tesoro General de la Nación, tenemos la obligación de hacer una revisión minuciosa para que los recursos que se paguen al municipio de La Paz, pues sean realmente por las prestaciones y por las personas que han requerido ser atendidas, no por este tipo de errores que son fácilmente observables e identificables en nuestro sistema de información al CIAF. ¿Y eso hay mucho, ministro? Les voy a poner otro que a mí, cuando mi equipo técnico me lo mostró, me pareció inviable, porque no solo son en repetición de las mismas prestaciones a una sola persona en poco tiempo, sino en pocos días, sino también prestaciones que no corresponden a la edad o sexo. Por ejemplo, un señor de nombre Macario, que se atendió el día 27, les digo el mes de noviembre del año pasado, de 62 años, con un diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. Una enfermedad inflamatoria pélvica solo en las mujeres. Es una patología, una enfermedad de ginecocetricia, que se trata en ginecología. Este, por ejemplo, el señor Mario de 10, bueno, un joven de 18 años, no, perdón, que se atendió el día 18, día 18 del mes de diciembre del año pasado, de 72 años de edad, masculino, se realizó el test de embarazo en sangre, es decir, el beta-HCG, de la gonadotropina. Entonces, este tipo de errores hemos encontrado, pero por estos tipos de pacientes nos han pedido los pagos. Entonces, con el Ministerio de Salud, nosotros también tenemos la obligación, además una responsabilidad, que a nosotros nos pueden cobrar por la ley Marcelo, porque son recursos públicos, si hacemos erogación de recursos del tesoro, sin revisar bien. Entonces, todo esto hemos observado en el caso de la paz, y hemos pedido que realmente nos pidan lo que realmente es, y de ahí han ido filtrando desde los últimos meses, incluso el año pasado, y que ellos de manera interna, por sus competencias autonómicas, hagan sus controles que corresponden, o capacitaciones, o a ver qué es el error, cuál es el error que está sucediendo, sin querer culpar ni indilgar un error a los médicos, porque creo que eso no es, a veces por el apuro, o por el tipo de letra que uno pone, lo pone y no se entiende bien, pero quien tiene que hacer un buen filtrado de esta información es el municipio, y no pedirnos por este tipo de errores, que son observaciones, pues obviamente que nos dicen al Ministerio de Salud, disculpame, nos te estarás pidiendo 24 millones en un principio, pero yo no te puedo pagar por un test de embarazo realizado a un hombre, no te puedo pagar esos 24, ahí me va a reducir el costo de esta prestación, entonces esas son las razones por las que nosotros, también somos exigentes con los municipios, porque no es solo dar por dar plata, es administrar con eficiencia, pero además con mucha claridad, los recursos dados. Pero si usted no revisa al Ministerio, le puede hacer un proceso por entregar dinero, a prestaciones que no corresponden, en este caso hacerle un test de embarazo a un hombre, susceptible a un proceso, y claro. Ministra, de este tipo de casos, ¿ya los aclararon el municipio de este tipo de cosas, o no? Porque todo significa, yo me hace una observación, y yo tengo que aclararla en el tiempo necesario, porque eso también puede generar que los tiempos se alarguen, si es que el municipio no cumple, con aclarar estos temas que usted acaba de mencionarlos. De los 12 millones que ya se desembolsó, que es un pago parcial, al municipio de La Paz, ya se aclararon, pero se aclararon en un lapso de tiempo muy amplio, ¿no? Entonces, porque son temas muy minuciosos, hay que ver historial clínico, hay que ver los recibos recetarios, una serie de instrumentos, que se manejan en el subsector público, ¿no? Pero más allá de eso, lo que queremos es que no se genere un conflicto, por algo que lógicamente el Ministerio de Salud tiene el derecho y la obligación, legal y administrativa de revisar, ¿no? Y en este caso, yo me reuní con los directores del Complejo Miraflores, y ellos tienen toda la razón de quejarse, de que, ¿por qué el municipio no les ha pagado? Pero no pueden indilgar al Ministerio, o al Gobierno Central, esta responsabilidad, si es que nos están pidiendo recursos no bien justificados, además el municipio de La Paz podría haber pagado al Complejo Hospitalario de Miraflores, que depende de la gobernación, podría haberle pagado con otras fuentes de recursos, no necesariamente lo que haga depender del ComSalud, esa deuda que tenía el Complejo Miraflores, que depende de la gobernación. Y por otro lado, también evidenciar cuántos recursos destina la gobernación al Hospital de Miraflores. Nos hemos sentado, y yo he entendido perfectamente el problema de los directores del Complejo, y me parecen totalmente coherentes sus preocupaciones, porque esas deudas, ellos con los propios recursos que generan en su propio funcionamiento, con la ley 475 y las prestaciones a la población que dan, evidentemente se les gastan los recursos, y no es autosostenible el hospital, aunque igual al hospital le entran recursos por sus propios ingresos, porque el hospital también cobra, no todo es gratis, cobra 20, 5 bolivianos, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo consideré coherente, pero sí se les ha aclarado, que la deuda no es del gobierno central al Complejo Miraflores, sino al municipio, pero el municipio tiene estas observaciones, como la realización de estas incoherencias en la parte médica y técnica, y que una vez que se hayan subsanado y que se hayan filtrado bien la solicitud de pago, se le paga, pero que el municipio puede pagar no solo con los fondos del ComSalud, con este colchón que da el gobierno nacional a otros municipios, sino puede pagar con los recursos de coparticipación u otras fuentes para no hacer sufrir al Complejo Miraflores. Esta ha sido la primera aclaración. Y la segunda aclaración, el municipio de La Paz no es el único que años pasados nos ha pedido este fondo compensatorio, este colchón financiero al Ministerio de Salud, sino hemos pagado a otros municipios ya. Por ejemplo, han accedido al fondo del ComSalud Sucre, han accedido al fondo compensatorio a otros municipios del país, ciudades capitales. Y de la misma forma estamos cumpliendo estas revisiones, no solo con La Paz, quiero decirles, de la misma forma y con la misma precisión y con la misma exigencia como Ministerio, fiscalizamos a todos los municipios, aún siendo del movimiento al socialismo, porque es una responsabilidad administrativa como Ministerio de ver que esos recursos sean bien destinados. Incluso nuestros alcaldes, que son del MAS, compañeros, compañeras, que pueden haber tenido estos errores, también les estamos revisando y les estamos haciendo alerta. Aquí tienes este error. Hay una prestación mal realizada que no coincide en sexo, en edad o en cualquier otro tipo de coherencias. Por ejemplo, hemos encontrado en otro municipio, en el de La Paz, una mujer que en el lapso de un mes se realizó tres o hasta cuatro legrados por un embarazo espontáneo, perdón, por un aborto espontáneo, de un embarazo de menos de 12 semanas. Entonces, tuvo un aborto espontáneo. La ley le cubre porque tuvo una pérdida, popularmente se le llama una pérdida del embarazo, y eso es gratuito para que la mujer no se muera, ¿no? Entonces, lo lógico es que una mujer puede quedar embarazada una vez al mes, pero a la misma mujer hemos encontrado tres veces realizado un procedimiento, y no porque haya habido una complicación del primer procedimiento legrado o a MEU, sino con incoherencias, como si realmente hubiera llegado tres veces con un aborto espontáneo, ¿no? Y esta exigencia la hacemos con todos por igual. No es un tema político, eso queremos dejar claro. Entonces, por eso son recursos públicos, y hay que cuidar los recursos públicos y nuestras responsabilidades también, ¿no? Pero bueno, eso queremos decirles, y también... Ahora, se ha hecho la revisión de todos estos casos, ellos piden 24. Se ha hecho la revisión, y de estas, que usted no lo quiere decir, pero para nosotros, para la población es irregular, ¿no es cierto que suceda en estos casos? ¿Se ha llegado a un monto que se podría estar afectando? Es decir, de estas llamadas y regularidades que nosotros le decimos, ¿cuánto estaría afectando económicamente? No, en este caso, los 12 primeros millones que se han hecho el pago ya esta semana al municipio de La Paz, han estado revisados, y ya ha habido una... una aprobación del pago. Ahora, de los restantes, también estamos en un procedimiento, porque todo pago, más que si son millones del Tesoro General, tienen que seguir sus procedimientos, y ya estamos avanzando. Pero han sido desde el mes de noviembre, el año pasado, que hemos ido solicitando estas subsanaciones al municipio de La Paz, ¿no? Yo estoy segura que van a poner sus buenos oficios, los del municipio, para subsanar esas observaciones, pero es importante que no se confunda la población de que es por negligencia, o por dejadez, o porque el gobierno no quiere dar plata a la salud. Eso es mentira. Por eso más bien se da este fondo compensatorio a estos municipios, que piden, pero tienen que ser bien pedidos, ¿no? Entonces, ya los restantes tienen que ser igual revisados, y requiere su tiempo, ¿no? No nos pueden presionar con un paro para revisar un montón de expedientes a través del CIAF, y a través de recibos recetarios, y ver que todo esté bien justificado en uno o dos días, porque eso puede llevar a cometer errores administrativos, ¿no? Y que por más que sea salud una urgencia, también las personas tienen que asumir responsabilidades por la administración de recursos en salud, ¿no? Bien, ministra, ya en el final, en la yapita del programa, entiendo que hay una, no sé si es una modificación, un proyecto de ley en la asamblea que se está tratando sobre todo para beneficiar a temas de la salud sexual reproductiva. ¿Nos puede comentar un poquito ese tema ya en el final? Claro que sí. Antes, para acabar el otro tema, en la reunión que tuvimos con el Complejo Miraflores, los directores nos manifestaron su preocupación por, por ejemplo, por personal de salud, que con sus propios recursos, ellos contratan personal y lo decimos con claridad. Hemos acordado que les vamos a apoyar con ítems al Complejo Miraflores. Esta semana vamos a hacer la entrega, calculamos de 100 ítems al Complejo, de Miraflores solo al Complejo, para contribuir y ayudar a disminuir otro tipo de gastos que los pueden destinar mejor para el gasto en insumos y medicamentos desde el gobierno central por una decisión que hemos tomado como gobierno de apoyar al Complejo, ¿no? Bueno, las observaciones que tengan de años pasados los directores de hospitales si entregaron o no entregaron ítems desde el Servicio Departamental de Salud de la Paz que depende de la gobernación. Es un tema que no nos corresponde, pero como ministerio estamos dando ese apoyo esta semana. Así que, bueno, también queremos hacer público esta determinación para que esos recursos, en vez de gastar en un contrato un personal, van a ser cubiertos con un ítem del Tesoro del Ministerio y podrán destinar la mayor compra de insumos y medicamentos que se traduce en millones de bolivianos, ¿no? Porque contratar un personal por un año más el aguinaldo, etcétera, se traduce en millones. Con el otro tema, el Ministerio de Salud propuso una modificación a la ley que está siendo tratada en el Senado. Y bueno, queremos decir que para nosotros, sobre todo en el Ministerio y como mujer, es necesario esta ampliación de esta prestación que fue aprobada por el Gabinete antes de ingresar a la Asamblea y pues lo que busca es ampliar la prestación a cualquier edad sobre atenciones en salud sexual y salud reproductiva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La ley vigente aún está siendo debatida el cambio y la modificación en el Senado, pero la ley vigente habla de que las prestaciones de salud sexual y salud reproductiva solo serán dadas a mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años. Nuestra propuesta es que se amplía a todo el universo de las mujeres sin distinción de edad. ¿Qué da estas atenciones en salud sexual, salud reproductiva? Las más importantes, tratamiento gratuito de infecciones de transmisión sexual. La segunda, asignación de métodos anticonceptivos de manera gratuita en los servicios de hospitales públicos. Y además, entre otras cosas, cáncer cervicuterino. La realización de medios diagnósticos como el Papa Nicolau, etcétera. Y otro que es muy importante, que es la terapéutica para lesiones premalignas en el cuello del útero. Es decir, antes de que sea un cáncer cervicuterino, podemos diagnosticar una previa lesión que no es cáncer, pero que puede llegar a ser cáncer. Y eso se va a ir asignando de manera gratuita por una necesidad instaurada. Es decir, yo mujer, pongo un ejemplo, de 50 años, ya no tengo el derecho de tratarme una infección de transmisión sexual. Ahora, con esta modificación, sí va a poder tratarse una infección de transmisión sexual a una mujer de 50 años. Claro, tiene que ser aprobada la ley aún en el Senado, pero además su proceso de reglamentación, pero de aquí a un futuro a mediano plazo, podrá esa mujer recibir esos derechos. Porque una mujer de 50 años puede seguir y debe seguir con una vida sexual activa, puede tener una ITS, puede requerir aún un método anticonceptivo porque aún no está con la menopausia, entonces puede quedar embarazada y esto le va a garantizar esta modificación a la ley. Y lo mismo con el tema del cáncer cervicuterino, la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país. ya no va a tener que pagar una mujer de 50 años la realización de, no sé, de una conización, de una colposcopía o de otra prestación o como una histerectomía, en el caso que haya una lesión premaligna en el cuello y en sí. Estas son las ampliaciones que se estarían realizando y que están discutiéndose en el Senado. Bien, Ministra, gracias. Gracias, es una buena noticia sin lugar a dudas. esta que vamos a estar esperando a ver el debate que se genere y la aprobación también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, no tenemos más tiempo, Ivonne, amigos de todo el país. Les agradecemos habernos acompañado. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nos vamos, como siempre, como todos los domingos, con gestión de gobierno. Permiso. para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Totada una inversión de nueve millones con quinientos mil bolivianos con una contraparte del gobierno municipal primero con cincuenta por ciento después con treinta por ciento. Antes sí era, teníamos que ir al río a traer esa agua para querer tomar, bañarse, todo, pero ahora sí, ahora ya está mucho mejor.